Hola amiguitos, estoy aquí en Noten, yo 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 estoy aquí en Noten, una espada de diamantes, una espada de diamantes, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desayunos, vamos a desayunos, vamos a desayunos, ahora Hola amiguitos, ahí estamos hoy a comer un té, un manchete y un café y un café y un café Oh, qué rico, y eso es para empezar el día, ¿no es cierto? Un día con energía, ¿verdad? Sí Sí, oh, dile a todos tus seguidores que tienen que tomarse el desayuno Sí Dile, pues Tienes tono de té, yo, de tatu, no Y para qué, para que sean Maravillisimo Sí, para que sean fuertes, ¿no es cierto? Buena Gaspar, qué rico desayuno vamos a tomar hoy en día Despídete de tus amiguitos de YouTube Pero tenemos té, esto Despídete de tu amiguitos de Toti no vi, adiós Adiós, tienes que suscribirte a tu cuenta, a tu canal En tu tía, en la tía, también, también, y en tu tía y el like Y denle el like, ¿no es cierto? Uno, dos y tres Eso, suscríbanse, denle la campanita y denle el like, 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 así, like, 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 ¿no es cierto? Chao, dinosauros rojos Chao Hasta la próxima 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 Hasta la próxima